El 25 de julio nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta del apóstol Santiago. Vaya desde aquí un saludo afectuoso, lleno de fraternidad y de esperanza para nuestros queridos hermanos cristianos católicos en España. Santiago, llamado Santiago el Mayor, el hermano de Juan, a aquellos pescadores en Galilea, es el santo que recordamos hoy y es el patrono de España, donde respetuosamente se le llama el Señor Santiago. Que interceda este gran apóstol, este hombre lleno de fuerza y de carisma que interceda por la querida España, que ciertamente pasa por momentos difíciles en muchos sentidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la fe y la familia. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 20 de San Mateo y yo llamo a este Evangelio el día en que Santiago hizo el peor negocio de su vida. Porque tanto él como su hermano, por propia iniciativa o por iniciativa de la mamá, fueron donde Cristo a pedirle un favor. Como hemos escuchado en el Evangelio, el favor era estar muy cerca de él en el poder y la gloria. Y la pregunta que les hace Cristo tiene que ver con cercanía, pero otra clase de cercanía. ¿Podéis estar cerca de mí? No digo yo en el poder y la gloria. ¿Podéis estar cerca de mí? ¿En el dolor? ¿En el sacrificio? Ellos piensan en honores y Cristo piensa en dolores. Seguramente creyendo que con esas palabras iban a conseguir lo que deseaban, estos dos apóstoles le dicen, sí, estamos dispuestos a beber el cáliz. Y entonces Cristo confirma, el cáliz lo beberéis. Pero aquello de estar sentados a derecha e izquierda mía, es decir, muy cerca del poder, ese tema se lo dejamos a papá Dios. Se lo dejamos a Dios Padre. O sea que estos iban buscando honores y poder y lo que les ofrece Cristo es bien diferente. Les ofrece un camino de sufrimiento y les anuncia que lo que ellos querían finalmente tampoco está concedido. Por decir lo menos, queda en la incertidumbre. Uno puede pensar que en esto hay como un toque de humor amargo de Cristo, ¿no? Porque la manera como él llevó la conversación hizo que estos hombres, Santiago y Juan, que eran así un poquito primarios, impetuosos, hizo que ellos dijeran, sí, sí, vamos a sufrir. Si hay que sufrir, vamos a sufrir. Y después, entonces les resulta, entonces les resulta con que ni siquiera ese sufrimiento garantiza nada. O sea, uno puede ver como un toque de humor de Cristo, repito, un poquito de humor amargo. O uno puede conjeturar qué será lo que ellos pensaron cuando ya Cristo les dio esa respuesta. A ver, tomemos la cosa así con un poquito de imaginación. ¿Te imaginas tú a Santiago y Juan después de esta conversación con Cristo? Yo me los imagino por lo menos hablando el uno con el otro y diciendo, oye, bonito negocio hemos hecho, bonito negocio, ahora a sufrir y lo de la gloria no se sabe. Eso fue lo que sucedió. Pero, ¿sabes una cosa? Aunque no se tratara de los mejores puestos, la Sagrada Escritura y en particular el Nuevo Testamento tiene promesas para estos hombres. No era simplemente un ganarles la discusión, salirles al paso o un poquito de humor ácido. La verdad es que Cristo luego les dice que ellos se sentarán en doce tronos, así les dijo, refiriéndose a sus apóstoles. Y sobre todo está la frase de San Pablo, si sufrimos con él, reinaremos con él. O sea que tenemos mucho que aprender, aprender en humildad, aprender en sensatez, aprender en sabiduría y sobre todo aprender que el verdadero camino para la gloria en Cristo no es la comodidad ni es la astucia, es el amor, la generosidad y la unión con su sacrificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!